Las soluciones duraderas es una de las apuestas claves incluidas en el proyecto presentado por el Gobierno Nacional para reformar la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Este concepto fue incluido acogiendo el llamado que ha hecho Naciones Unidas a los estados afectados por desplazamiento interno, por los conflictos armados, las violaciones a los derechos humanos, los desastres y los efectos adversos del cambio climático. Estas situaciones han obligado a millones de personas en el mundo a salir de sus territorios y han tenido como resultado un alto nivel de pobreza y vulnerabilidad. Por esa razón, se entiende como soluciones duraderas al conjunto de acciones y procesos sostenidos en el tiempo que contribuyan a reconstruir los proyectos de vida de quienes han sido víctimas de desplazamiento, con el fin de superar sus condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza. Una apuesta que ha sido entendida como una gran oportunidad de desarrollo y paz.